¿Tú? ¿Esa voz? ¿Tú eres Marley, mi socio y amigo? ¡Sí! ¡Jacobo Marley! ¿Pero si tú estás muerto? ¡Soy el espíritu de Marley! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esto tiene que ser una pesadilla! ¡No me puede estar pasando a mí! ¡No es una pesadilla! ¡Estás más que despierto! ¡No! ¡Sal de aquí! ¡Fuera! ¡Déjame pa... ¡No pienso irme! ¡Me he aparecido ante ti! ¡Porque tengo un mensaje que darte! ¿Un mensaje? ¡Sí! ¡Pues lo que me estás dando es un susto de muerte! ¡Lo siento! ¡Oye! ¿Y tienes que hablar todo el rato así alargando las palabras? Eh... Bueno, los fantasmas hablan así que yo sepa. Pues para una vez que me aparezco... ¡Pues es que a ese ritmo no acabamos nunca! ¡Uy! ¡Ahí le has dado! ¡Uy! ¡Es que yo no sé qué hago hablando contigo si tú llevas siete años muerto! ¡Así es! ¡A ver si me aclaro! ¿Dices que eres el espíritu de Marley? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que soy yo! ¡Tu amigo Jacobo! ¡Claro! ¡Una cosa, Jacobo! ¡Lo del frío este es necesario! ¡Era por ambientar un poco el asunto! ¡Ya! ¡Ya te subo la calefacción! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Nada! ¡Para eso estamos los amigos! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uy!